A castrar vos, fea culeada O feo culeada, tu Facebook más falso que la re concha de tu madre Andai puro publicando weas de feministas culeada Puras nazis culeadas, venca, weón Feminazis culeadas, fome, weón Andan haciendo el país culeada, echándolo más a perder, más de lo que está, weón Son puras weonas, perkinazas culeadas